Hola, buenas, soy Alex Pereira en V200. Bueno, pues hoy os quería traer la revisión de dos navajas multiusos de la casa Joker. Y nada, si queréis ver la revisión, os invito a ver el vídeo. Bueno, pues aquí están las dos multiusos de la casa Joker. Por lo visto fue un encargo que le encargó Joker a un artesano alemán. Que ahora lo iremos viendo. Y os lo voy a mostrar. Son dos que las compré en una tienda que suelo yo ir de vez en cuando a comprar cositas. Y ya he encontrado algunas cosillas que están muy bien así, de este estilo. Y por lo visto estas navajas ya no se fabrican. Las dejó de fabricar Joker. Se ve que no le vino bien y ya no las volvió a fabricar más. Por aquí tengo dos. Tengo una, que es la primera que os voy a mostrar. Que es la... Una así más versión para pescador, parece. Porque... La voy a abrir con esto porque... Trae la hoja. Típica como la de la Victorino. Aquí pone... Pino... Pino... Hermany. Así podemos ver. Después tienes... Perdona por abrirla así, pero que como no tengo uñas, tengo que abrirla así. Otra segunda hoja más pequeña. Aquí tiene... Unas tijeras. Unas tijeras. Para abrir botellas. Para abrir botellas. El pelacable. Y un... Y un destornillador. Después aquí trae, en el otro lado. Después aquí trae un... A ver si lo puedo abrir. Bueno, vamos a abrir primero el... El sacacorchos. Lo voy a ir cerrando las piezas porque... A ver si me voy a pegar un corte también. Voy a cerrar la hoja. Vamos a dejar la tijera. La tijera no va a pasar nada. Y... Otra cosa que os quería mostrar... Que os quería mostrar... El... Es lo de... Que comenté antes. Que es para pelar... Para quitar las camas a los peces. Está sola. Eso es lo que yo que decía. Supongo que por... Es que esta es de pescador. Supongo que será. Voy a coger un trozo de papel. Perdona. Vamos a probar lo que es la tijera de la primera que os enseño. Por lo que vemos... Está bien. Vamos a probar... A ver que tal viene de filo principal. La primera. Por lo que vemos... No viene mal. No está mal. Vamos a ver otro papel. También tengo las manos... No, pues sí corta, ¿eh? No viene mal. Pues esta es la primera... Que es la más chiquitita... Que os he mostrado, ¿vale? Ahora os voy a mostrar la siguiente... Que trae más... Más herramientas, ¿no? Trae la hoja... Igual que la otra... La misma... Trae... Hoja más pequeña... Una cosa que trae... Que... Que me llamó la atención de esta... Es unos alicates... Unos pequeños alicates... Que como pinza o lo que sea... Puede valer... No vas a aflojar... El tornillo del coche, ¿no? Pero... Para un apaño pequeñito... Algo chiquitito que tengas que hacer... Puede valer... ¿Qué más? Igual que la otra... Con el estornillador... Pelacable... Abre botellines... Que no falte nunca... El... Ahora lo he podido abrir... El abrelata... Que trae buen filo... Tengo que apreciar... No está mal... ¿Qué más? Tengo que mostrar... Ah... Aquí viene... La tijera que trae... Que también trae tijera... Viene mucho más completa... Que la otra pequeñita... La tijera... Tengo que la otra... Una de las cosas que me gustó... De esta navaja... También... De esta multi-herramienta... Vamos de esta... Multi-uso... No multi-herramienta... Es multi-uso... Es la sierra... Que trae una buena sierra... No parece maleja... Ya la probaremos... Bueno... Vamos a probar... A ver... Te voy a poner esto aquí... Para no llenar... Mucho... Eres... Voy a desmontar todo esto, bueno, vamos a probar, esto es una madera seca, tratada, todo eso, todo se lo ha cortado, que más, hay el destornillador, destornillador de estrellas, bueno, otra cosa que trae, el pulsón escariador, que en este caso no viene muy afilado, pero vamos, se puede solucionar, dándole un poquito de filo, va bien, y esta también trae el pulsón escariador, la más pequeña, vamos a abrirlo, porque también lo traje, bueno amigos, pues estas son las dos navajas multiuso de la casa Joker que os quería mostrar, bueno, pues eso ha sido la revisión de las dos navajas Joker, y ahora quería lanzar un mensaje al pueblo palmero, que es el pueblo donde yo nací, que es mi tierra, la isla de la palma, que en estos días lo están pasando muy mal, a causa del volcán Cumbre Vieja, que entró en erosión el domingo pasado, y nada, quería darle muchos ánimos a los palmeros, a mi gente, y también decir que ahora voy a poner un, un, unas fotografías en el vídeo, de, unas ONG, que se puede echar una manita, que son de, de los, unos números de cuenta, y para, si queréis hacer algún donativo, que eso lo organiza un Orcabildo, y otro, los Llanos, así que entre todos, si podemos aportar nuestro granito de arena, bueno es, bueno pues, desde aquí un, de corazón, a mi gente, fuerte, y a resistir, y ya está, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!